chicos buenas tardes tenemos de nuevo aquí al gigante del sol que no sé yo que nos va a hacer yo creo que deberíamos aprovechar la ofrenda para darle más caña y matarlo porque si no no vamos a poder con él vamos a ver si nos hace lo de la prenda sí, la va a hacer no? no, 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 no lo hace, pues venga vamos a darle más a la ley eh pás vei vien a olí Nos mata, nos mata, nos mata ¿Me puede revivir? Venga, que nos queda muy poco No, tío, ¿no? ¿Estás por ahí? Se recupera de vida, ¿eh? Está con la ofrenda ¡Está con la ofrenda! ¡Cuidado! ¿Estás o no? ¿Lee? ¿Lee? No está, se va hacia la derecha Se va a la derecha A ver si lo pillamos Le queda muy poco, ¿eh? Le queda muy poco, ¿eh? Cuatro zurriagazos más que limitamos Mira, allí va, allí va, allí va, allí va, allí va, allí va Esos se están pegando No me importa Hacia allá Siempre suele estar aquí A 200 metros tenemos nuestras cosas Podemos ir viendo a ver dónde gira Podemos ir viendo a ver dónde gira A ver cómo, qué... Qué es lo que hace Nos ha dejado lejísimos Y va hacia allá, ¿no? Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vale, lo veo Lo sigo viendo Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos casi, ¿eh? Un poco más Un poco más solo Vamos a ir preparándonos Ahí está Se va por aquí Por el lado azul Yo creo que da la vuelta luego por el otro lado O algo así, no lo sé Siempre va hacia el este ¿Qué es ese rayo, tío? ¿Qué es ese rayo que tiene? No sé, yo solo puedo dar en los pies Vamos, Ali Lo tenemos Se mete ahí Entre las rocas Está cabreado todavía, ¿o no? Yo creo que de tres o cuatro golpes Lo tenemos Vale, vale Ponme, ponme la ofrenda Cuidado Cuidado Vale Vale, escóndete aquí Que venga, que venga Dejalo que venga Dejalo que venga Déjalo Déjalo Déjalo, déjalo Vente para acá Ahí, ahí, ahí Te quiero ver Vamos a poner No, eso no Te tengo No Vale Lárgate, lárgate, lárgate Joder, tío Venga Venga, para Vale, estamos lejos Ya A la city A la city A la city Vente a cagar Gilipollas Estoy aquí Vente, vente Hola ¿Dónde está Oli? ¿Dónde está Oli? Estás aquí Vale, vale, vale Estás aquí A por él No me has dado Gilipollas No No Pues si no le quedaba nada No sé si la Tasta está viva No aparece No aparece No aparece, tío No aparece, pero a este no le queda nada, de nada, de nada, de nada Está allí Está allí Está cerca Bueno, cerca 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 no está Pero aquí rápido para encontrarlo, que no se vaya Probablemente no salga la ofrenda ahora otra vez Un golpe, un golpe Solo un golpe más Un golpe más y lo tenemos 400 metros 400 metros ¿No lo veis, tó? ¿No lo veis, tó? Madre mía Madre mía ¿Lo veis? Yo no lo veo ya, eh ¿Dónde habrá ido, tío? Ahí hay uno de estos que nos va Que nos va Está justo al lado De la caja Me cago en 10 No veo gigante de sol No veo gigante de sol Allí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Estás muerto Estás muerto Estás más muerto que Mortini Ahora mismo Estás más muerto Que dos toques te voy a mandar Vamos Vamos El sol Por fin El lingote de pelúcido ha grabado Que nos ha costado Chicos Todavía no lo tenemos Pero Lo vamos a conseguir Ya Madre mía ¿Dónde va? Si nos hemos hecho todo el mapa Si, voy a ver que hay aquí Oh Pues ya no voy a ver lo que hay ahí Espero que no me hayan visto, ¿no? No, no me han visto Corre que les vamos a matar Aquí está, chicos Aquí está Nuestro amigo El fondo me da pena Porque Le tiré un montón de recompensas Pero es que no las ha querido Perros Está tirando árboles Está tirando árboles también Ya estás muerto, tío El lingote Espera Que me pongo el paraguas Para hablar contigo Congelada en su propio trono Ahora se ha escapar De su soporte cristalizado Pero Veira la belicosa Que te pires ¿Hay alguna cosa más aquí Que traer? Nada Nos vamos a nuestro reino, chicos Nos vamos al reino del escaso Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Ya sé que Me ha dado lingotes de hierro Que también puedo hacer Este de hierro Lingotes de pelucida He grabado cinco Y cinco piedras preciosas Hasta allá de Ambar Pues muy bien Me veo la sombra Así se prepara ya Te lo voy a coger de esto Viajando Vale, vale, vale Que topo Jesús Jesús Que jambo Vale, pues ahora nada Vamos a entregarle A Neri Blay Los objetitos Vale Y Yo creo que ya está A ver, un momento ¿Cuánto tiempo llevamos? Veinte minutos Bueno, está bien Está bien Está bien Voy a hacer un corte Hasta que entramos En nuestro reino ¿Vale? Vale, chicos Os he ahorrado La gran espera Estamos en casa Ya estamos en casa, chicos No os preocupéis No os preocupéis Mi bote de hierro Junque Bueno, pues ahora Tenemos que ir reparando Todo Lo que se nos ha roto Tenemos más esencias Pero bueno Y el junque Que nos daba Bara dos y bravante Cuadro Tenemos un timón Ahí por hacer Que nos daba el junque Nos daba algo Es que esto hay que separarlo, chicos Hay que separarlo, tío Cartuchos de revólver Cuidado con el lingote No vayas a meter el de pelúcida Que ya sabemos Como nos la gastamos Vamos a cocinar Este no Este A cocinar todo lo que tengamos Salada de verduras Pues Salada de verduras Yo tengo tantas verduras Ah, lo voy a ver Ah, vale Perfecto Quítate el paraguitas, hombre Que no llueve A ver, aquí ¿Qué metemos? Los lingotes Ya no me caben más Alambre de alfil Aceite de conjuro Eso no me cabe más Lingote de la canus Mineral de cobre también Fidia preciosa Todavía de nambar No Esto Viquitina fabulosa Sulfuro También este Hay que hacer otro cofe aquí, chicos Almacenamiento Hacienda, descanso Almacenamiento Este Cuidado que te veo Que te pones Los lingotes De pelúcida Es que Me pego un tiro Dame estas piedras ¿Para qué? Quiero esencias No, no, no No hagas nada No hagas nada A ver si vas a poner el lingote ese Que lo veo venir Hay que aprovechar todo esto De los conjuros No podemos estar así No podemos No podemos estar así Hay que aprovechar todo esto ya Aumenta el daño de lejos Hay que ponerlas Hay que ponerlas Conjuro de esgrima Conjuro de fuerza Conjuro de fuerza Conjuro de imbe tú Me estás poniendo Me estás poniendo con la tiritona Mirad que farola más bonita Pudir que luna Pero que hay varios planetas Si yo no los había visto Chavales Qué bonito A ver aquí Hay que meter Esto Esto ¿Dónde está el aceite ese? No sé Muy bien La verdad Hay que meter esto Los vidrios ¿Qué más? Alambre de caballero Alambre de alfil Yo creo que aquí Un poco más Esto Maderas Cerda de enlazado Y aquí ¿Qué es esto? Sedal ¿Qué metemos aquí? La quitina ¿Qué es esto? Quitina Esto sí que es quitina ¿No? Sí El licor Este Este Corazón de otten No lo cogemos Corazón de otten Chicos Vale Creo que aquí Ya no vamos a meter nada más Vamos a hacer carne Con todo lo que tenemos Con todo lo que tenemos Aquí las semillas Tenemos un montón de semillas Que no nos valen Absolutamente para nada Llévate este Joder Madre mía Madre mía Que se nos lía Consigue corazón de otten Y anciano Pero esto no es corazón De otten Pero bueno Estás tomando el pelo Manta cojones Me falta el corazón De otten Y anciano Lingote de hierro El de pelucida No Por favor O sea que me toca Matar otro Puto gigante De mierda Quiero Más lingotes ¿Y este por qué No lo puedo poner Ahí? Ahí las salas Se me olvidó poner Ahí abajo Vale, vale, vale Vale Pues ala Nos falta el corazón De anciano O sea que tenemos Que matar Otro gigante Increíble 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 24, 10, 12 Yo creo que vamos Bastante bien ahora Repáramelo todo No puedo repararlo todo Porque no tengo objetos Vale Aquí en la Q Pon Esto, 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 esto Esto, esto Pon el corazón de otten Ya que estás Por culo ¿Sabes? La sal 96 96 Vale Mete Vamos a llevarnos Unas pociones ¿Vale? Vale Llévate estos Estaba aquí Estaba aquí Estas piedras preciosas Claro, hay que ponerlas En algún sitio Pero Igual que todo esto Pero 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 Si hago otro De estos Vale Escucha un momento Pon aquí Este Este Espera un momento Dame este Pone este No, 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 no No me deja Ahora sí Sabrones 2 Esta no es la herrería La herrería es esta Vale Vale, ahora sí Mete aquí Este 2 Vale Dame los lingotes De pelucida Eso es Ya no me dejas Meter más ¿Verdad? Vale Pues mete aquí A pólvora Y saca de aquí El surfuro Era, ¿no? Surfuro Mételo aquí Y dame este Eco Lo tengo todo, chicos Vale Vamos bien, ¿no? Pues ahora Corazón de Oten De anciano Nos vamos a la B Nos vamos al diario Y vamos a ver Donde está Para conseguir Para conseguir Corazón de Oten De anciano Mata a un Eute De anciano O darle una ofrenda En los reinos De bosque De caza Vale Vamos a ver A Will No A Sase A ver Si ella sabe Algo De eso De eso De eso Voy a coger todo esto Todo lo que pueda Y más Para ir haciendo esencias, chicos Porque nos estamos quedando sin esencias Bueno De hecho Nos hemos quedado Sin esencias Recoger muchas mierdas Muchos palos Mucho de todo Para poder A ver si vamos a ir a un reino de bosque No creo que nos haga faltar mucho Pero vamos Vamos a ver Otra vez tú Siempre es un placer Estás aquí para hacer un intercambio O solo has venido a hablar Seguro que hay muchas cosas de tu pasado Buscas algo en concreto Los gigantes de sol Los gigantes de sol Pantanos he tenido En las que habla nuestro idioma Algunos dicen que habla todos los idiomas humanos Que aprende un nuevo caminante perdido Con el que se da un festín Interesante Interesante Eso es todo por ahora Pero si tengo el lingote ¿No lo has cogido? ¿No? ¿Por qué tienes que dar una más, no? ¿Qué pasa? Lo hemos dejado aquí, ¿no? Viaja a un reino de pantanos Encuentra a la experta de gigantes de sol De pantano de tinieblas ¿Por qué de pantano de tinieblas? Sí, vamos a ver a la experta de gigantes de sol ¡Pantano de tinieblas! Carta de pantano No, 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 no Y tinieblas Fuego de esencia 25 Papel revestido ¡Pantano de tinieblas! ¡Vámonos! Carta de pantano Carta de tinieblas Un reino de peligro considerable Y oscuridad perpetua Poblado por hermetistas No sé No vamos a meter, tío Te voy a comer por si acaso ya Voy a dejar los papelillos arriba No deberíamos dejar aquí Las cositas que hemos conseguido Yo creo que no Vale Lo voy a dejar con algana, chicos Muchas gracias a todos Suscribiros, darle a like Dejar vuestro comentario Y vamos a esperar a que se abra Nuestro portal que ya está abierto ¡Vamos a entrar! ¡Chao, chao!